El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios gloriosos. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, les damos la más cordial bienvenida para realizar en este Santo Rosario en vivo a través de Radio Natividad. 101.7 FM, 95.7 FM y en www.radionatividattv.com. Bueno, también nos pueden visualizar a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad. Ubican allí la estación radial y ubican todos los programas que dispone Radio Natividad para ustedes. Y en este preciso momento, en este Santo Rosario. Por todas y cada una de nuestras intenciones. A través del 02763431662, usted puede comunicarse para participar junto con nosotros en este Santo Rosario en vivo. Y también a través del 04247041430, usted podrá enviar sus mensajes de texto, sus mensajes vía WhatsApp y sus notas de voz. Para pues comunicar y colocar todas estas intenciones ante los pies del Señor Jesucristo, ante los pies de la Santísima Virgen María, para que ella interceda ante el Señor Jesucristo, ante nuestro hermano mayor, ante su hijo, por nuestras necesidades, por nuestros agradecimientos, por todo lo que nosotros queremos ubicarle, la gracia del Padre. Eso que a nosotros nos mueve, ubicar la gracia del Señor, también por ello. En los controles se encuentra nuestro amigo y servidor Abraham Pereira, que gustosamente va a recibir sus llamadas a través del 02763431662. Y detrás de los micrófonos, quien les acompañará en este momento, Andreina Camargo. Qué bueno de verdad podernos reunir y poder colocar todas las intenciones. Y bueno, antes de iniciar, bendito sea Dios. Antes de iniciar, vamos a colocar también a todas y cada una de las personas que nos siguen a través de los diferentes medios de radionatividad. Antes de iniciar también, vamos a colocar a todas y cada una de las personas que están en sintonía de la estación radial. A todas y cada una de las personas que nos siguen a través de la web www.radionatividadcb.com Y a todos y cada uno de ustedes que día a día nos escuchan y que día a día esperan toda la programación que Radio Natividad dispone para ustedes. A todos los productores, a todos los servidores, a todos, al ingeniero, al personal de limpieza, a los directivos de la radio, a todos, a todos, a todos los proveedores que serían benefactores realmente. Porque pues nosotros damos para que esta estación se mantenga. Nosotros pues aportamos para que esta estación se mantenga. Bendito sea Dios de verdad por todo ello. Bendito sea Dios también por todas las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y por esas personas también vamos a orarle, vamos a colocar, les encomendamos en este Santo Rosario. También vamos a colocar las intenciones del Papa, de todo el Presbiterio, de todas las comunidades eclesiales que se encuentran en las distintas parroquias a nivel mundial. También vamos a colocar por todas las personas que han partido hacia la eternidad. Todos nuestros familiares, nuestros amigos que partieron hacia la Casa del Padre, bueno, a ellos también los vamos a encomendar en este Santo Rosario. También por todas las personas que sufren alguna enfermedad física, alguna enfermedad espiritual, alguna enfermedad emocional, alguna enfermedad espiritual, este desierto espiritual que a veces se nos acerca. Bueno, por todos y cada uno de ustedes también le colocamos en este Santo Rosario en vivo. Por todas las personas que están cumpliendo años, en especial por el Fray Reynaldo Chirinos, quien pertenece a la comunidad de los Agustinos Recolectos. El Fray, pues muchas veces ha venido a celebrar la Santa Eucaristía aquí en Radio Natividad y hoy está de cumpleaños. También por la señora Zulaica Amargo. Bendito sea Dios por ella. Que pues bendito sea Dios de verdad por todo lo que hace, por este, por todo lo que hace. Bendito sea Dios por ella. Y bueno, y por todas las personas que sufren alguna patología o por todas las personas que en este momento pues se sienten como atrapadas en el miedo, en la angustia, en la depresión, por todas y cada una de estas intenciones que a veces nos paraliza, por todas y cada uno de ustedes vamos a hacer este Santo Rosario. Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida por la Señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna a mí. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados y en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos y el primer misterio corresponde a la resurrección del Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, emparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El segundo misterio glorioso corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. En este segundo misterio vamos a colocar a todas las familias, por todas las intenciones de nuestras familias, de las intenciones de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros ahijados, por todos y cada uno de nuestros familiares. También colocamos por todas las personas que nos piden oración, entre ellas, las señoras Xiomara Bayuna. Verificamos por allí si tenemos una llamada en línea. Ok, muy bien. Entonces, iniciamos el segundo misterio glorioso que corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Sí? Dios te salve. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, gran Señor. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Amén. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con David. Ay, muy bien, David. Qué bueno, de verdad, que nos unimos en oración por la pronta recuperación de su salud. Le gustaría acompañarnos acompañarnos en el siguiente misterio, que es el tercero. Sí. Bien, el tercer misterio glorioso corresponde a la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Cuando desee, con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracias, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdone nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. 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 Sí, la salvación del alma mía. San José, pues, ruega por nosotros. Gracias, Debbie, por comunicarse con nosotros aquí con Radio Natividad y, bueno, nos unimos también a la pronta recuperación de su salud. Nos unimos también para sus peticiones y, bueno, Debbie, pues, también servidor de Radio Natividad. Amén. Gracias. Amén. Bueno, bendito sea Dios por todos y cada una de las personas que en este momento se encuentran en la sintonía de Radio Natividad y quienes nos siguen a través del Santo Rosario. El cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción a la Santísima Virgen María al cielo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida a Radio Natividad. Igualmente, mamita, Dios te bendiga y Dios bendiga a esa misora por ser tan linda, tan bella que nos ha enseñado tanto y tanto nos ha dado y nosotros damos poco. pero con nuestras oraciones y lo poco que podamos construir, ahí vamos poco a poco. Que Dios los bendiga a todos y les dé muchísima salud y todo lo que hayan pedido este año al Señor se les ha concedido. Amén. A ver, para comunicarnos mejor entre nosotros y toda la audiencia, bájale, por favor, un poco de volumen a su equipo y de esta manera pues nos comunicaremos y nos oímos mejor. ¿Bien? Sí, Señor. Tan linda. Gracias. Bueno, en este cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Virgen María al cielo y tenemos con la oportunidad de, ¿con quién tenemos la oportunidad de compartir este cuarto misterio? Con la señora Alimia de la Vega de Italia, perdón. Tan linda. Bueno, entonces, con ella y todos juntos vamos a compartir este cuarto misterio glorioso. cuando desee con el Padre nuestro. Lo ofrezco primeramente por la salud del mundo entero, por la paz del mundo, por Ucrania y por Nicaragua, por los perseguidores, por la salud de mis hijos, por todo lo que le hayan pedido a Dios que le está en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y una tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, señores, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito seas fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito seas fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito seas fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito seas fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito seas fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito seas fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, sin pecado original concebida. Amén, 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 muchísimas gracias de verdad por comunicarse con nosotros y compartir en este momento el Santa Rosario, de verdad, gracias. Bueno, y este quinto y último misterio glorioso corresponde a la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Ahora, agradecemos a todas las personas que nos escriben y quienes nos llaman a través del 0276-343-1662. En este quinto misterio colocamos por le pido a Jesús y a María Santísima por mi salud, Vicky. Bueno, amén. ¿Tenemos llamada? Sí, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones de Dios. Amén. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bendito sea Dios, tan linda. Gracias, qué bueno. Amén. Amén. Bueno, el quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Cuando desee con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena aire de gracias. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente la más necesitada de tu infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Su ultimaculado Corazón de María, de la salvación del alma mía. San José ruega por nosotros. ¿Le gustaría acompañarme en las aculatorias? Sí, claro. ¿Y cuáles serían las intenciones que desea colocar? ¿Sus intenciones? Virgen Purísima y castísima, antes de su santo parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y castísima, durante su santo parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y castísima, después de su santo parto, hacernos mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, de palabras y de obras. Dios te salve María, llena aire de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Como era en el principio, era y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Tan linda. Muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros este misterio. Amén. Bendiciones para ustedes por su programa tan maravilloso y hacer mucha oración a través del rosario que es el arma poderosa y pedir mucho a todo por el conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Todos unidos en oración. La oración tiene poder. Amén. Muchísimas gracias de verdad. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a realizar las letanías a la Santísima Virgen María. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Qué bueno. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre de la Esperanza, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa. Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Ruega por nosotros, Refugio de los Pecadores, Ruega por nosotros, Consuelo de los Migrantes, Ruega por nosotros, Consoladora de los Afligidos, Ruega por nosotros, Auxilio de los Cristianos, Ruega por nosotros, Reina de los Ángeles, Ruega por nosotros, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Reina Concebida sin Pecado Original, Ruega por nosotros, Reina asunta a los cielos, ruega por nosotros, reina del santísimo rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor en esta segunda y en la tercera de ti en misericordia. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia a nosotros y de cada uno de todos nosotros. Amén. 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 Bueno, oración. Te rogamos nos concedas, Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a realizar la salve a la Santísima Virgen María por esa intención que surgió mientras estábamos haciendo el Santa Rosario. Eso, ese pensamiento que llegó a nuestra mente, eso que me movió en mi corazón, ese pensamiento vamos a colocarlo, ese sentimiento, esa emoción vamos a colocarlo en los pies, en las manos también de la Santísima Virgen María para que ella pues continúe intercediendo ante nuestro Señor Jesucristo por esa intención. Dios te salve, reina y madre, madre de piedad y misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos a los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecerles a ustedes por orar con nosotros a través de Radio Natividad, por todas las personas que se comunicaron a través del 0276 343 1662 y quienes enviaron sus mensajes de texto y vía WhatsApp a través del móvil de la estación. También a todos los servidores, a hablar en los controles, y bueno, todos, todos quienes formamos parte de Radio Natividad para poder llevar a cabo este mensaje nuevo de fortalecer nuestra fe en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, nuestro amigo y servidor Abraham Pereira y quien les acompañó a través de los micrófonos, Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad a través de Radio Natividad. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario.